Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Muy bienvenido sea, estimado secretario Jorge Nuño Lara, a esta casa de todos los mexicanos, la Casa del Pueblo aquí en San Lázaro, bienvenido. A los presidentes de las comisiones de infraestructura, compañero Reginaldo Sandoval y mi paisano Víctor Pérez de la Comisión de Comunicaciones y Transporte. Bueno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es uno de los brazos instrumentadores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, encargada de impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura a lo largo del territorio nacional. De lo anterior, la gran relevancia e importancia de hacer del conocimiento de esta soberanía el Estado que guardan las obras de infraestructura más relevantes que se están llevando a cabo en este momento, primordialmente las que ustedes denominan prioritarias. Porque desde el punto de vista de la bancada naranja en materia de infraestructura, el mayor logro ha sido el cambio del nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Pues la inversión en infraestructura se ha desplomado con la llegada de este gobierno y con ello serias consecuencias, ya que ha limitado el crecimiento económico y la generación de empleos debido a la ausencia del efecto multiplicador que puede tener la inversión pública, además de su impacto en la productividad y competitividad del país. En el caso específico de los proyectos de inversión en comunicaciones y transporte, esta asciende a 47 mil millones de pesos, en contraste con los 143 mil millones de pesos que se destinan al Tren Maya en el presupuesto de egresos de la Federación del 2023. Es por lo anterior que le pregunto, señor secretario, ¿por qué se arriesga la competitividad del país al dejar de invertir en este rubro tan importante para la economía? Por último, han pasado ya tres años de la cancelación del aeropuerto de Texcoco a causa de la supuesta corrupción que operaba. Y nos gustaría que nos diga también cuántas personas están bajo investigación o detenidas por la presunta corrupción. Por sus respuestas, señor secretario, muchísimas gracias. Tiene la palabra el licenciado Jorge Nuño, hasta por cinco minutos, para dar respuesta. Muchas gracias, muchas gracias, diputado Andrés Pinto. Yo creo que muchos de los proyectos que estamos desarrollando han sido porque estamos atendiendo una de las zonas más rezagadas que ha sido el sur sureste. Entonces, la administración ha tomado la decisión de equipar a esa zona que había sido por varios años rezagada en temas de infraestructura y creo que es un tema de justicia social poder darles y dotarles de esa infraestructura que necesitan para poder potencializarse. También, bueno, no hemos abandonado a otros estados. También hemos desarrollado infraestructura importante, como por ejemplo en Jalisco, terminamos un tren, la línea 3, de 36 mil millones de pesos. También la línea 4, que estamos apoyando y que será, iniciará en esta, el próximo año, iniciará la construcción de la línea 4, con una aportación que hizo el Fondo Nacional de Infraestructura. Y en general, hemos apoyado hacia el mejoramiento del mantenimiento de las carreteras federales libres de peaje. Reconozco que luego los recursos no son los suficientes, pero hemos establecido algunas estrategias para dotarle de recursos a los programas de mantenimiento a través de los mecanismos que tenemos de ampliaciones de objeto o de nuevas concesiones. Con eso, aseguraríamos que en los próximos años tendríamos mejores condiciones en nuestras carreteras federales libres de peaje. Otro tema que es importante en los proyectos ha sido el tema de todos los trámites que tenemos que hacer. Algunos de ellos nos han, nos hemos retrasado, otros los, pues ya los teníamos. Entonces, creo que eso es también parte de por qué algunos proyectos avanzan más que otros. En el tema del aeropuerto, bueno, si bien uno de los temas principales era abandonar la idea del nuevo aeropuerto, y creo que recientemente el presidente puso unas fotos en los que se veía cómo la carretera que va a un lado de la autopista se ha hundido en menos de cinco, ocho años, más de 2.8 metros, lo cual era una condición importante en el aeropuerto y que consideraba en su mantenimiento. Ahora ya tenemos un aeropuerto que está funcionando y que está, digamos, emparejado con el aeropuerto de la Ciudad de México y que, bueno, poco a poco irá aumentando su capacidad de aforo con las estrategias que hemos venido desarrollando, que es terminar las carreteras que tenemos ahí y el nuevo suburbano. Entonces, sí, con eso estaría contestando su pregunta y si no, yo estaría siempre a la orden para cualquier duda que tenga. No, le agradezco, secretario. Tiene la palabra el diputado Andrés Pintos Caballero para su réplica hasta por tres minutos. Perdón, presidente, por saltar el protocolo. Escuchamos con atención sus respuestas y como toda comparecencia podemos estar de acuerdo en unas cosas, no podemos estar de acuerdo en otras, pero bueno, es importante que la gente venga a comparecer y eso se lo agradecemos. Quiero mencionar que en la bancada naranja también estaremos siempre vigilantes de las acciones que realiza este gobierno. Al que usted pertenece, pues, esta dependencia es de las de mayor jerarquía, considerando que se está destinando inversiones millonarias a estos proyectos de infraestructura, incluidos, por supuesto, el nuevo aeropuerto, el cual se encuentra, yo creo, por muy debajo respecto al tránsito de personas que habían prometido para el cierre de este año. Además, vale la pena mencionar que no se ha recuperado la categoría uno en materia de aviación, trabajo que corresponde a usted y a todo su equipo. Son muchos los pendientes que faltan de atender, señor secretario, y el tiempo cada vez es menor, poco menos de dos años y concluye su administración. No oculto la preocupación también que existe por parte de su servidor, por parte de toda la ciudadanía, por saber si se cumplirán las metas que ustedes mismos se trazaron. Quiero cerrar diciendo que en Movimiento Ciudadano seguiremos trabajando por mejorar las cosas de este país. Es cuanto. Muchas gracias.